El placer es todo mío. Justo estábamos hablando de lo agradable que es todo este territorio. Un río sin nadie más corriente arriba. No te mentiré, la carta de Godfrey me tenía preocupada. Pero ahora que nos hemos asentado aquí, debo decir que estoy contenta. Nos tenían en un terreno al norte de Champlain, que no era más que un montón de piedras y zarzas. ¡Ah, horrible! Es agradable poder subir por la colina y ver el océano. Vuestros maridos son buenas piezas. Nada que no podamos manejar, Connor. Los chicos se creen que mandan ellos, pero tienes delante a las verdaderas jefas. De eso estoy seguro. ¡Veamos si el tipo sabe volar! ¡En nombre de Dios! ¿Qué está pasando? Un poco de ayuda, por favor. Se te ha acabado la suerte. Un poco de ayuda, por favor. 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 Gracias. De verdad. ¿Estás bien? Eso creo. Solo me han dado un buen susto. ¡Malditos! ¿Qué pretendían conseguir? Mi dinero, que era escaso. Así que decidieron castigarme por la molestia. ¡Tonterías! Mis herramientas y equipo valían una fortuna para el hombre adecuado. Ahora, proseguiré mi camino. La próxima posada está a un buen trecho. Te agradezco de nuevo tu amabilidad. ¿No tienes hogar? ¿No tienes hogar? Ah, bueno. Era un orgulloso residente de Boston hasta hace poco. Pero no apoyo a su majestad. Y, bueno, los lealistas me expulsaron de mi taller y mi hogar. Por aquí hay muchos que requieren los servicios de un artesano habilidoso. Si buscas un lugar donde asentarte. ¿Eso es cierto? Podría interesarme. Podría interesarme. ¡Demonios! ¿Puedes ayudarme? ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? ¿Cómo ha ocurrido esto? Cazadores furtivos. Les dije que se fueran. Y así me respondieron. Vamos. Hay que revisar ese brazo. ¿Y los que me hicieron esto? Pueden esperar. Tu herida no. ¿Es capaz de llegar hasta la casa? Sí. Creo que el perdigón no tocó hueso. ¿Cómo te llamas? Miriam. ¿Vives cerca de aquí? No tengo hogar propiamente dicho. Me fui a la frontera siendo muy joven y he vivido por aquí desde entonces, viviendo donde la tierra lo pone más fácil. Es una elección inusual en una mujer de las colonias. Sí, así es. Pero decir verdad era esto, el convento o los burdeles. Yo prefiero el aire libre. ¿Cómo te llamas? Conor, ¿qué estás haciendo? Hay que detener a esos furtivos Les vi desde mi escondrijo de caza Ponte a ello y no debería resultarte difícil encontrarlos Intenta usar el dardo de cuerda Familiarízate con él ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¿Dónde estáis, amigos? ¿Disparar a una desconocida en el bosque? ¿Eso hacen los cazadores de tu tierra? ¡No! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Dile a los amigos que te queden lo que ha pasado aquí! Gracias, Aquiles No hay de qué ¿Por qué te atacaron esos hombres? No es ningún secreto que aquí hay muchas piezas Vi a los intrusos cuando iba de camino a pedir permiso para cazar Y les sugerí hacer lo mismo Yo no custodio las recompensas del bosque Estás en tu derecho de cazar aquí Pero apreciaría que intercambiases lo que te sobre con los demás Muy bien Acepto ¡Suscríbete! 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 ¡Toma tu merecido, rebelde! ¡No te metas! ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? Querían toda nuestra cosecha para la corona. Warren se negó. Mataron a los animales, echaron sal en la tierra y nos sacaron. Ya viste lo demás. Me temo que no tenemos con qué agradecértelo. No nos queda nada. Quizá haya alguna cosa que podáis hacer. Lo que sea. Vivo en una pequeña comunidad, no lejos de aquí. El suelo es bueno. La gente con la que vivo necesita verduras frescas, trigo y maíz. Si reconstruís vuestra granja, podréis prosperar. ¿Es posible semejante bondad? Claro que vamos a ir. Gracias. Una ayudita. ¡Sin vos plé! ¡Ayúdelo! ¡Vuelve al lugar! ¡No lo dejéis estupendo! ¡No lo dejéis! Gracias, amigo mío. Han bebido demasiada viag y no les gustaba el sonido de mi voz. Yo solo hablaba con esa chica. Tu acento no me resulta familiar. ¿De dónde eres? Del norte. De la provincia de Quebec. ¿Y qué te trae hasta Boston? Mi oficio es el de minero. Pero es difícil encontrar trabajo. La gente me ignora por culpa de mi aspecto. Puede que nuestro encuentro sea afortunado. Vengo de una aldea unas millas al norte de aquí. Estamos abriendo una mina. No sé qué habrá en ella, pero quizá ahí dentro encuentres lo que estás buscando. Iré a echar un vistazo. Si hay algo bueno, quizá podamos entendernos. ¡Pruden! ¡Prudence! ¡Connor! Menos mal que estás aquí. ¡Prudence no está! Salió a recoger unas cosas esta mañana y no ha vuelto. Estoy preocupado. ¿Y si le ha pasado algo? La encontraré. El perro te ayudará a rastrearla. Tiene buen olfato. ¡Vamos, chico! He estado recogiendo onagra casi todas las noches. Le obsesiona el aceite de esa planta. Va a tener que dejarlo. No entiendo para qué necesita tanta cantidad de ese maldito aceite. Aquí recogió algo. No puede estar lejos. Si nos separamos, cubriremos más terreno. ¡Prudence! Conor, ¿encuentras algo? Conor, ¿encuentras algo? Conor, ¿encuentras algo? ¡Ayuda! ¡Conor! ¡Muchas gracias! No quiero ni pensar que habría ocurrido si no hubieras llegado. Vi un poco de onagra por allí y el oso se me echó encima de repente. ¿Por qué recoges onagra? Bueno, Warren y yo llevamos mucho tiempo intentando tener un hijo. He leído que la onagra es buena para la fertilidad. Lo siento, no es una conversación a... ¡Prudence! ¿Estás bien, amor mío? Estaré bien. Gracias a Conor. Gracias, Conor. Una vez más. Hola, Conor. Hola. ¿Tenéis algún problema? No, nada que deba preocuparte. No quiero inmiscuirme, pero por favor, si hay algo en lo que pueda ayudaros, lo haré. Está bien, él ya lo sabe casi todo. Hace tiempo que intentamos concebir. Mucho tiempo. Hasta ahora no hemos tenido suerte ni una vez. Es cada vez más duro. No debéis forzar estas cosas. La naturaleza os concederá lo que deseáis en el momento adecuado. Ojalá sea cierto. Al menos aquí vivimos en paz. ¡Conor, ayuda! ¡Conor! ¡Conor! Un sinvergüenza intenta entrar en casa. ¡Está armado! Voy a por los chicos. Búscalo. ¡Alto! ¡Alto! Puedes irte a casa si quieres. ¡Algo va mal! ¡Algo va mal! ¡Alto! 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 Corre, Connor. Te he visto pasar persiguiendo a un hombre. Intentaba robar en vuestra casa. Ya me he encargado. ¿Qué? ¿Las mujeres? ¿Están todos bien? Tendrías que haber estado allí. ¿Qué? Te dije que volvieras. No te necesitaba. ¿Desde cuándo un mequetrefe como tú está a salvo a solas en el bosque? Si le ha pasado algo a Dayana, te juro que lo pagarás. ¿Qué? ¡Máestro Connor! ¡Máestro Connor! ¡Papá y Godfrey están peleando! ¡Tiene que separarlos! Te dije que no necesitaba tu ayuda. Si me hicieras caso, no habría ocurrido nada. ¡Ya, ya, Terry! ¡Estoy bien! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Al fin te la has ganado! ¡Voy a dejarte sin un solo diente! ¡Te arreglaré la cabeza a golpes! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Al fin te la has ganado! ¡Al fin te la has ganado! ¡Bah! ¡Bah! ¡Es un cabezota! ¡Se calmará enseguida! ¡Solo necesita un poco de tiempo! ¿No estás enfadado, Godfrey? ¿Yo? ¡En absoluto! Terry se ha alterado un poco y no le dejo salirse con la suya. No es ningún problema. Se calmará. Tampoco es que el mequetrefe haga mucho daño. ¿Ocurre esto a menudo? ¡Ja! Precisamente le decía a Lance que podría poner el reloj en hora con sus ataques. De verdad que no pasa nada, Connor. Pero aprecio tu interés. Espera a minute. ¿Qué pasa? ¿Podrías hacer un poco más de ruido? He estado intentando atrapar a un puma que he visto merodeando. La bestia ya se ha zafado de dos de mis trampas. Por lo que he visto, su piel es blanca, aunque parezca una locura. Valdrá una fortuna para el comprador adecuado. Jamás he visto un puma como el que describes. Me gustaría ayudarte. Iré detrás de ti. No hagas ruido. ¿Encuentras su rastro? ¿Encuentras su rastro? Mira el tamaño de esas marcas de garras. Dispara sin dudar. Me gusta la carne fresca. Lo he visto antes. Parece reciente. Está cerca. ¡Allá va! No volveremos a tener otra oportunidad. Vamos, Connor. No lo encontraremos de nuevo. Es la oportunidad. ¡Deprisa! ¡Vámonos! 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 Vienes a por mi nuevo amigo Estaba soltando una carga y entró de repente Menos mal que yo no estaba Cierto ¿Cómo quieres hacerlo, Miriam? Obligándolo a salir Que no risa parte Uno de nosotros entra para sacarlo Y el otro espera afuera para disparar Yo entraré Buen tiro Gracias, Miriam Vamos a ver Saludos, señor ¿Desea un barril de cerveza o un poco de pan y queso? ¡Connor! Este es Oliver y ella es Corín ¡Buena gente! ¡Oli! Este es Connor, el hombre del que te hablé ¡El señor del lugar! Pasábamos y encontramos a algunos de sus ciudadanos Estaban sedientos y teníamos algunos barriles No soy ningún señor y estos son mis amigos, no mis ciudadanos ¿Qué os trae por esta carretera con un carruaje lleno de alcohol? Bueno, éramos posaderos hasta que el rey nos quitó la posada para alguna tontería militar Y nos dejó con una mano delante y otra detrás ¡Eh! ¡Pues quedas aquí! Podemos ir a una posada ¡Buena idea! Lo haríamos Pero al perder la posada nos quedamos sin Blanca Y construir una no es barato Ciertamente nos vendría bien algo así Hablaré con mis amigos del molino y veremos qué se puede hacer para ayudar con la construcción Si eso es posible, ¿consideraríais acabar aquí vuestra búsqueda? ¡Por supuesto, Oli! ¡Volveremos a tener una posada! Esto debería bastar Gracias No te arrepentirás, Connor Lo prometemos Delicioso amor ¡Connor! ¿Qué te trae por aquí? Pasaba por aquí y se me ocurrió parar a preguntar qué tal os va Muy amable de tu parte Bueno, amigo mío, pues nos va muy bien Entre la gente que vive aquí y los marineros que van y vienen de los muelles Por no hablar de los viajeros Las camas están siempre ocupadas y las jarras llenas Estoy contento de oír que os va todo bien por aquí Y nosotros, Connor Mentiría si te dijera que no nos preocupamos cuando nos echaron de nuestra posada Pero los caminos del señor son inescrutables ¡Connor! Caballeros Parece que os lleváis bien Ah, sí Vamos a tomarnos una cerveza Habráis notado que tengo ciertos problemas de temperamento Dayana está bien, todo está bien Aquí disfrutamos de una buena vida Me alegro de no haber hecho daño al viejo Godfrey No dormiría tranquilo ahora Y yo, Terry Me alegro de que no me hayas rozado con tus puñitos No me provoques Vale, vale No te enfades Me alegra ver que todo va bien Conor Ven, baja conmigo ¿Tengo que buscar algo para cubrir ese espacio? Sin prisa Algún día el sustituto adecuado se presentará solo Como quieras Hay un cofre en una cueva en los límites de esta propiedad ¿Podrías traérmelo? Iría a buscarlo yo mismo Pero estos viejos huesos me impiden ir a por él Llévate a Norris contigo La entrada de la cueva está bloqueada con un pedrusco Y habrá que quitarlo de alguna forma Rhys Voy a ir a buscar algo para el anciano Y me dijo que tal vez haya que quitar una piedra enorme de la entrada ¿Sí? Llevaré mis explosivos Miriam es interesante Desde luego no es la típica mujer colonial ¿Qué puntería? Hay que ver cómo mató a ese puma Es fuerte Y capaz ¿No tiene marido? Pues no, que yo sepa Nunca he conocido a una mujer como ella Me gustaría conocerla mejor Entonces deberías hablar con ella Quizá lo intente Eh, no me salpiques No quiero que se moje la pólvora ¿Crees que le gustarán los franceses? Ahora ya sé por qué me recomendó contar contigo No hay problema Vamos a volarlo Tú mismo ¡A cubrirse! ¡Esa es buena! Gracias Bienvenido Parece que esto no es seguro Cuidado Estaré en la mina Lo que dijiste de Miriam es interesante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Debo saberlo. ¿Quién lo puso ahí y por qué? Fui yo. Lo puse en un lugar que sabía que solo estaba a mi alcance. Pero fue hace mucho. ¿A quién pertenece eso? Es la túnica del primer asesino que vino a las colonias.